Mi marido es un cínico, un idiota. Pero tranquilízate, tranquilízate, se lo estupará, chica. Nos tomamos un traguito y me lo cuentas aquí así con detalles, ¿qué te parece? O si no, fíjate, se me acaba de ocurrir una idea. Aquí cerca, a la vuelta, hay así un hotelito que uno llega ahí y se relaja bien y me lo cuentas todo, ¿te parece? Claro. Te amo, te amo, presto. Hola, Juan Manuel. Hola, Lila. ¿Cómo estás, mi vida? ¿Aburridita? Estuviste aquí solita toda la tarde, toda la noche, ¿sí? Pues fíjate que no, querido, no. Salí a comer con deciré, ¿y tú? ¿Con deciré? Bueno, yo... en una reunión también, como siempre. Bueno, hasta tarde, con Amílcar. ¿Con Amílcar? Mucho trabajo, deciré. Que vamos hasta tarde en esa oficina, mi reina. Con que con Juan Manuel, ¿no? Cada vez que voy a matrimonios con mi familia, tengo unas tías súper fastidiosas que comienzan con esto. El próximo eres tú. El próximo eres tú. El próximo eres tú. Dejaron de fastidiarme cuando yo les apliqué lo mismo. Pero en funerales. La próxima eres tú. La próxima eres tú. Anda, mi amor, di papi. Di mami. No, di papi. Anda, di mami, 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 mami. Ay, faltará mucho para que hable. Mami, mami, ¿por qué tú lees revista? Papi, ¿por qué tú lees periódico? ¿Por qué el alfombro es roja? ¿Por qué tú te peinaste así, mami? ¿Y por qué tú usas lentes? ¿Ah? ¿Por qué te pones al patos tan altos? Faltará mucho para que se calle. Pies en buen estado, uñas pintadas, tobillo adornado, batatas y muslos resistentes, sin comentarios, barriguita plana, evidente y asidua a los gimnasios, pectorales operados, de manera aoreolar, sobaquito limpio, orejita chupable, cabello sedoso. Procedo a la incisión, pulso penetrante. Ya decía mi mamá, no te cases con un forense. ¿Qué pasa? Ya va, ya va, ya va, ya va. Bueno, toma, toma y toma, córtense bien. Ok, bueno. Hija, dime una cosa, ¿qué es lo que le está pasando a tu marido? Mira, ¿eh? Ay, mamá. Es que recién se dio cuenta que apenas quedan tres días de vacaciones y tiene que volver al trabajo. Ay, pobrecito. Tranquilo, solo faltan tres días y volvemos a la oficina. Calma. ¿Tú no sabes lo que vale una mujer como yo? No, no, no sé lo que vale, pero sé lo que cuesta. Yo le había comentado que tenía un paciente muy parecido a usted, el señor Ramón, con el cual tuvimos un grave problema varias semanas atrás. Pero le voy a hacer una pregunta muy personal. ¿Usted considera que su matrimonio está en crisis? El problema, doctor, es que la relación ha caído lamentablemente en una grave situación de monotonía, doctor. Monotonía. Y una pregunta, ¿su esposa y usted salen a la calle? Ah, caramba. Muy poco, doctor. Bueno, ahí está el secreto. Su esposa y usted deben salir más. ¿Y cómo cuánto más? Bueno, yo diría que deberían salir por lo menos tres veces a la semana, su esposa y usted. Y esa podría ser la solución. O sea, doctor, ¿usted cree que saliendo tres veces a la semana...